bienvenido público como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chichín en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo ella tenía bastante tiempo sin subir en el canal pero no era porque no quisiera sino que pues estaba haciendo unas cosas y aparte no me permitía en la computadora subir vídeos ya que me estaba fallando el programa con el que edito pero este ya tenía algunos vídeos preparados que estaba esperando poder subirlos y este es uno de ellos yo siempre primero grabo lo que es la historia y ya después grabó la presentación el final para ver si tengo que anunciar algo o decir algo importante tengo que agradecerles porque ya somos 7 mil y agradezco que se estén suscribiendo a pesar de que no estamos subiendo vídeos durante el último mes así que yo les agradezco de corazón por ese apoyo enorme y decir que los vídeos que había anunciado del mentalista y de otras películas los iré subiendo a lo largo de la semana pero el día de hoy quería preparar algo diferente para que estuvieran como que sorprendidos no los agarrar de sorpresa así que decidí contar otros tres casos entretenidos del mentalista parte 8 y espero te gusten y te entretengan son bastante buenos creo que son muy entretenidos y son de temporadas diferentes así que pues no va a ser repetitivo y bueno gente yo te dejo con los tres casos al rojo vivo el episodio comienza cuando jane y lisbon son llamados a un edificio pero no hay coches de policía ni nada más ahí walter es el que los llamó porque está a punto de firmar un trato con un competidor llamado yuri y él estaba recibiendo amenazas de muerte y walter está emocionado de que finalmente va a derribar a su rival y comprar a su compañía por lo que no quería que le pasara nada a yuri antes de que firmaran los papeles desafortunadamente cuando entran a firmar los papeles y walter hace una pausa para coquetear con lisbon la oficina explota matando a yuri y a su jefe de seguridad la pregunta ahora es si alguien estaba apuntando a yuri a walter se supone que es yuri pero no sería eso lo que todos esperan eso es lo que jane piensa al menos hablan con la viuda de yuri quien admite que solía estar comprometida con walter son conducidos a otro empresario rival de los dos hombres markham walter lo utilizó para comprar acciones de la compañía de yuri para hacerse cargo y tiene motivos para que no le gusten los dos mientras buscan a markham les disparan y están muy cerca de matar tanto a lisbon como a markham y jane deambula por la casa de yuri y se escoltan afuera jane logra que markham salga de su escondite yendo a una rica subasta y usando la tarjeta de walter para comprar algo que sabe que markham quiere luego cuando tiene una fiesta para walter él la exhibe y el hombre sale de su escondite para hacer una rabieta hablan con él pero él parece un callejón sin salida otra opción es la exnovia de walter que es violenta y psicótica pero sólo persigue a las otras mujeres a las que les gusta como lisbon que intenta todo este episodio para no dejar ver el hecho de que está totalmente interesada en walter la exnovia lo ha estado acosando y tiene algunas fotos útiles ven que walter conoce al jefe de seguridad de yuri y comienzan a pensar que tal vez estaba confabulado y planeó todo esto lisbon acusa a walter de esto mientras la viuda habla con jane y walter acelera abruptamente lo persiguen pero debe estar tratando de llegar a un avión a tiempo para escapar excepto por supuesto que esto es uno de los elaborados planes de jane resulta que yuri nunca murió en absoluto este era todo su plan para matar a walter y huir con su esposa con gran cantidad de dinero puso la bomba y no se dio cuenta de que walter se detuvo para hablar con lisbon por lo que el plan se arruinó así que trató de dispararle pero nuevamente no tuvo tanta suerte la viuda está involucrada y por supuesto pues ya hay un caso menos lisbon no está por ningún lado porque está con walter y deja claro que esto fue de solo una noche o sea que tuvo sexo and the city con él niñas ojos marrones jane acaba de comprar un taco en un puesto de tacos obviamente cuando choca con un hombre grande que lleva dos bolsas de la compra derramando su contenido jane mira los artículos derramados y decide seguirlo lisbon tiene una cita con pike y jane la llama para pedirle refuerzos y la convence de que se una a él afuera de la habitación del motel del hombre jane le dice a lisbon que cree que hay una mujer secuestrada adentro y lisbon y jane entran a la habitación y encuentran una mujer moribunda que ha recibido un disparo el hombre le explica que estaba tratando de ayudarla y que por eso compró todas esas cosas en el interrogatorio le dice abbott que encontró a la niña en la ruta 16 y que la tiraron no puede decirle a abbott donde la encontró porque había estado bebiendo y la niña es identificada como el anen col y según su compañera de cuartos había ido a trabajar como modelo en europa la asignación se reservó a través de un agente llamado jesse jane persuade abbott para que le permite interrogar a tadeus el hombre que encontró a leanne y usando trucos mentalistas obtiene la ubicación donde la encontró en el lugar donde tadeus encontró a leanne encuentra un rastro de sangre que conduce a una choza abandonada que lisbon cree que es una estación de paso para inmigrantes indocumentados afuera de la choza jane encuentra un pozo escondido que tiene a una mujer joven daniela walker cuando lisbon interroga a daniela en el hospital le pregunta por su hermana amy y daniela le cuenta a lisbon lo que le pasó sobre cómo ella y su hermana respondieron a un anuncio en línea para modelar en europa yo informa que el equipo forense ha encontrado adn de más de 20 personas en la casa segura jane teoriza que debido a que el camión se dirigió hacia el norte desde la casa de seguridad probablemente todavía estén en camino a méxico jane sugiere que usen el radio del cv para sugerir un bloque de carretera cerca de la frontera y que el equipo vaya a un bar cerca de la frontera para buscar camioneros sospechosos jane choca con una mujer y el hombre de la compañera ignora la acción lisbon nota que el hombre tiene una pistola en su chaqueta y cuando se van los agentes lo persiguen el hombre es asesinado luego de que dispara a los agentes y la mujer es arrestada en la parte trasera del camión los agentes encuentran a varias mujeres jóvenes encadenadas y cho visita a daniela en el hospital y le dice que han encontrado más chicas pero ninguna es su hermana y le muestra un dibujo artístico del agente de modelos descrito por las otras chicas y ella confirma que es yes la traficante capturada claudia le cuenta a lisbon como lean se ha escapado y su compañero ramón le disparó ella le dice a lisbon que las niñas fueron entregadas a los hermanos cassini lisbon informa que todas las agencias del modelo han cerrado y wiley encuentra una pista que jesse se llama jesse o'connor y vive en san diego jane sugiere que él y abbott conduzcan a méxico y convenzan a los cassini de que regresen con ellos ya que no hay pruebas en su contra y aparentemente manejan un negocio limpio y no son buscados por la interpol ni por el fbi en méxico el área libre de comercio en donde se encuentra la fábrica de cassini jane le dice que él es dueño de un par de clubes de caballeros y en houston y que ramón le vendió la camioneta que conducía después de que una de las niñas se escapara jane negocia un precio y luego le dice a los cassini que tiene que cruzar la frontera para recoger el camión ya que él no es contrabandista cuando llega al camión los cassini revela que iban a traicionar a jane ni a ebott pero el equipo squad y el fbi están esperando los hermanos cassini le dicen al fbi que son aficionados en comparación con el hombre para que él trabajan y se niegan a hablar la policía de san diego llama y le dice que jesse fue encontrado muerto y un hombre llamado anthony llama a su jefe el señor rightly y le dice que se ha ocupado de o'connor el señor rightly le pide que se ocupe de los cassini de forma similar fin hay otra parte de este capítulo que voy a contar si este vídeo es muy apoyado bonito globo rojo este episodio comienza con un niño desaparecido con el flin y la madre del niño elizabeth era uno de los clientes de jane en su día y todavía cree que es un psíquico además tiene un nuevo psíquico que obviamente es un fraude conocemos a su último consejero espiritual entre comillas nate glass quien ha estado convenientemente presente desde que falleció su esposo tras la investigación sobre el secuestro de conner en su parada de autobús el equipo descubre que otros dos niños habían sido secuestrados de la misma manera y habían sido encontrados muertos en 12 horas por alguien que los medios de comunicación apodaron el hombre del globo porque usa los globos para traer a sus víctimas lejos de él parece que el tiempo corre para el pobre conner elizabeth y jane todavía están en la casa y hablan con el medio hermano de conner jonathan y su tío de que parece que jonathan es dueño de todo y deja a su madrastra y conner que vivan libres ahí también es obvio que ninguno de los dos le gusta jane por desplomar a bet hace tantos años o sea quitarle mucho dinero y la conclusión de estos dos es que fue una mañana típica desayunaron luego conner fue a la parada autobús y espero ahí solo porque no quería que se burlaran de él por necesitar a alguien que esperara con él de vuelta en la oficina han traído a los sospechosos habituales para la entrevista pero no parecen muy productivos excepto la mención de un sub negro omnipresente jane es bastante callado excepto por los refuerzos por convencer a bet de que glass es un fraude llegando incluso a decirle a glass que lo dejaría ejecutar su juego si la vida de un niño no estuviera en juego el equipo sigue buscando al hombre globo y descubre que el punto de vista que el secuestrador habría necesitado para saber que los niños estaban solos en las paradas de autobús sería un poste de teléfono lo que lleva de regreso al mismo sospechoso que señaló hacia la camioneta bumper se cuela por detrás y lo saca y jane les dejó una nota a rigsby en su bolsillo el hombre globo no se llevó a conner jane todavía no está seguro de quién se llevó a conner aún sospecha de que es algo más enredado investigaciones posteriores muestran que bet tiene muchas deudas y que fue conner quien heredó cuando murió su esposo no ella ella sólo recibe el dinero si conner muere entonces el equipo la llama para interrogarla y es muy creíble cuando dijo que su vida terminaría si algo le pasaba a conner y jane está listo para preparar a los sospechosos para ver quién muerde pero esta vez lo está haciendo con un estilo con una interpretación digna de un premio de una lectura de conner utiliza todas las pistas que ha reunido hasta ahora para pintar al secuestrador en un rincón donde tiene que hacer algo si no lo hace el equipo encontrará al niño y eso es exactamente lo que quiere jane y el equipo están preparados para seguir al secuestrador y donde sea que tenga el niño en realidad el secuestrador fue jonathan quien todavía no había decidido si podía matar a su hermano sin embargo de cualquier manera al consolarlo después de que lo encontraran muerto o al ser el héroe que lo rescató jonathan pensó que podía hacer girar para ganarse el corazón de bet jane y lisbon se llevan a conner a casa y bet la saluda feliz de ver a su hijo volver a casa con vida después de que bet de que lisbon y conner entran a su casa glass se acerca a jane y lo confronta por robar su acto jane luego le dice a glass que su acto de estafador es débil pero glass responde imitando su acto psíquico pero glass no sabe que jane está grabando su conversación todo el tiempo bet le pregunta jane cómo sabe y jane procede a contar cómo sospecha y observa bet habla sobre la vida psíquica de jane y jane se disculpa pero bet dijo que aunque jane la engañó todavía está agradecida de que jane la haya dado esperanza y bueno gente hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado si fue así pues ya sabes que puedes dejar tu like suscríbete al canal y compartirlo con tus amigos para que el canal crezca como dije estoy muy contento de que ya llegáramos a los 7000 esperemos y poco a poco vayamos subiendo un poco más el canal ya va a empezar a subir vídeos como antes de martes al jueves o sea martes miércoles y jueves estaremos subiendo vídeos así que estén atentos puede que los esté subiendo más tarde de lo que antes lo subía si yo termino rápido pues lo subiré es en la mañana pero yo digo que los estaremos viendo como a la tarde como a las 5 o 6 de la tarde así que estén atentos para que no se pierdan ningún vídeo y activen las notificaciones así que bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y